Oración poderosa al Espíritu Santo, pidiendo su gracia y efusión. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Querido Espíritu Santo, hoy me acerco aquí con humildad y reverencia, reconociendo tu divina presencia en mi vida y en el mundo que me rodea. Te pido que derrames abundantemente tu gracia y tu amor sobre mí, y sobre todos aquellos que buscan tu guía y consuelo. Espíritu Santo, tú que eres el Consolador y el Defensor, te ruego que me fortalezcas en mis momentos de debilidad y me conceda la sabiduría necesaria para tomar decisiones acertadas. Abre mi mente y mi corazón para que pueda comprender tu voluntad y seguir tus caminos. En este mundo convulso y lleno de desafíos, te pido que derrames tu paz sobre nosotros. Que tus dones de amor, alegría, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, sean renovados en nuestros corazones y nos lleven a vivir de acuerdo a tu voluntad. Espíritu Santo de Dios, te pido que me protejas de todo mal, tanto físico como espiritual. Fortaléceme en la fe para resistir las tentaciones y las trampas del enemigo. Que tu luz disipe las tinieblas y me guíe por el camino de la verdad y la justicia. Te ruego que llenes mi vida de amor para que pueda amar a Dios sobre todas las cosas y amar a mi prójimo como a mí mismo. Ayúdame a perdonar a aquellos que me han herido y a buscar la reconciliación en todas mis relaciones. Espíritu Santo, te entrego mi vida y te pido que me conduzcas en todas mis acciones. Permíteme ser instrumento de tu amor y de tu paz para que puedas llevar consuelo y esperanza a quienes me rodean. Te agradezco, Espíritu Santo, por tu presencia constante en mi vida y por escuchar esta oración. Confío en que según tu voluntad responderás a mis peticiones. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias. Gracias.